A ver, en una tienda acá como el conurbano, con todas las cosas tiradas Y acá hay más mugre Están buscando droga Salimos del hostel y arrancamos la mañana bastante picante Buen día amigos, estamos acá en el aeropuerto de Málaga Son casi las 6 de la mañana Y estamos rumbo a empezar nuestro viaje hacia Londres Estás un poquito abrigada, ¿estás preparada para el frío? Muy bien ¿Crees que te cueste que me puse? Y como 3 o 4 capas de ropa Abajo del jogging tengo la calza térmica Jogging y arriba Térmica, remera, buzo Y campera preparada para menos 20 grados bajo cero ¿Cuál es el vuelo? Este Gatwick Ya subimos al avión, estamos esperando que arranque el vuelo Y nos vamos a ver en Londres Llegamos a Londres Una de las 3 ciudades más visitadas de toda Europa Estamos acá por primera vez Es hermosa Luego de llegar al aeropuerto de Gatwick en Londres Fue muy fácil salir de allí Ya que todos los aeropuertos están conectados por una red ferroviaria Y tomamos el Gatwick Express La línea al sur de la ciudad Hasta la estación Victoria Que solo nos iba a dejar a unos metros a pie Desde el Palacio de Buckingham Bueno y acá llegamos al Palacio de Buckingham Este palacio es la residencia oficial de los Reyes Británicos Y es uno de los sitios más importantes de la ciudad de Londres Está custodiado 24 horas por la Guardia Real Inglesa Con sus típicos gorros de piel de oso Un evento muy curioso de ver es el cambio de guardia Que ocurre lunes, miércoles y viernes a las 11 horas Y vamos a ver si mañana agarramos el cambio de guardia Que es un evento que todo el mundo no se lo quiere perder Luego de hacer una visita rápida por el Palacio Caminamos hacia St. James Park Que es uno de los parques reales más antiguos de la ciudad Y cuando termina este parque te vas a cruzar con el Palacio de Westminster Y el Big Ben Bueno estamos en pleno centro de Londres Acá estamos viendo enfrente nuestro el Big Ben Y a nuestro costado la abadía de Westminster Que la abadía es donde fueron enterrados varios monarcas de acá de Reino Unido Un dato para agregar es que esta es la iglesia más antigua de Londres Construida en el siglo XIII Aquí es donde yacen sepultados la mayoría de reyes y reinas de Inglaterra Y también es el lugar donde se produjeron casi todas las coronaciones de los monarcas ingleses Bueno y acá tenemos el Big Ben de fondo Miren la terrible vista que hay por acá Que es la famosa campana que está detrás del reloj de la torre Y del otro lado Si y del otro lado enfrente está el London Eye Que ahora está cerrado creo que lo están reparando Está en reparación así que bueno no podemos subir Será la próxima Si las mejores vistas para sacarle al Big Ben es desde el puente Creo que este es el London Bridge Con el río Si con el río Támesis Y van a tener unas fotos increíbles Así que se los recomiendo Cerca de las 4 de la tarde en Londres En pleno invierno se hace de noche Pero igual seguimos recorriendo y fuimos hasta el Tower Bridge O en español llamado Puente de la Torre Que es uno de los símbolos de la ciudad Y además ofrece unas vistas hacia el río Támesis increíbles Al alojarnos en Londres fuimos al barrio de Whitechapel Que está lejos de ser uno de los barrios más peligrosos de la ciudad Pero aún así el hostel parecía metido en un suburbio Donde nos topábamos con adictos en estos callejones Y la situación no era tan agradable Están buscando droga ¿Qué onda? ¿Qué estaban buscando droga? Los muchachos estaban a pleno Arrancando en la mañana bien arriba Así se arranca en Londres Bueno hoy vamos a ver si vemos el cambio de guardia Salimos del hostel y arrancamos la mañana bastante picante Como verán no son muy limpias las calles acá Acá hay más mugre Con respecto al transporte Londres tiene una gran cantidad de conexiones Tanto de trenes como de metros Realmente es un placer viajar por toda la ciudad Lo único malo es el valor del boleto Es caro pero la forma más barata de pagar un boleto Es usando el contactless de tu celular O sea la wallet de tu Apple o Android Si te decidís sacar los tickets por estas máquinas Vas a pagar el valor del boleto tres veces más caro Estas son las máquinas para poder sacar tickets en Londres También se puede pagar con Google Pay Esta es la empresa que te vende los tickets Tenemos que ingresar acá un destino Westminster Vamos a poner Vamos a poner solo un boleto Comprar ticket Y cuesta 6.70 6.70 Vamos a ver si esta tarjeta avisa Vamos a tapar mis números y todo ¿Cuánto vale el tren en Londres? Si pasa porque Pasó, pasó 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 Ahí pasé yo Vamos que viene Llevamos justo al tren o subte Que nos va a llevar al palacio de Buckingham Vamos a salir más temprano Así no andamos en la corrida Si el cambio de guardia era a las 11 Y son las Estamos ahí Perfecto para no verlos Perfecto para no verlos En esta situación Mira lo que va a pasar James Park Que nos va a sacar al parque que está enfrente al palacio Mira Lucas ya tiraron sal Y no se ve con cara de burro Esto es sal para Por si cae nieve Para que no te resbale ¿Van a pisar? No, no Tenemos paso ¿Van a pisar? Si No quiero morir Aplantada En Londres Las famosas casillas de correo Que están en funcionamiento Porque te tenés que descargar una aplicación Para Para usarlas Mirá Encontramos Uno de los famosos teléfonos Icónicos de Londres Pero les vamos a contar La verdad Les voy a mostrar Lo que son las cabinas de teléfonos De acá de Londres Miren Como verán Sirve solo para la foto Porque de hecho El vidrio está roto Ahora vamos a entrar a una Y es un teléfono que está Sin uso Hasta falta de mantenimiento Miren La pintura Esas son algunas de las cosas Que no te cuentan De Londres Acá tenemos los famosos botones Para poder cruzar El semáforo Acá no hay El paso de cera No se llama en España Igual acá te dice Para aquel lado tenés que mirar Claro Para prestar atención Y Claro Conducen Conducen de aquel lado Estamos apurando Porque hay un montón de gente Estás en las puertas De la entrada del palacio Y ayer Estás allá no estaban Pero las pusieron Porque ahora está El cambio de guardia Yo pensaba que iba a haber Mucha más gente Parece que no hay tanta Igual hay que ponerse Calculo en algún rinconcito Estaba yendo A la fuente de enfrente Porque acá en el medio Van a hacer el cambio de guardia Y estamos buscando Una mejor vista Bueno ya estamos esperando Son las 10 y media Encontramos más o menos Una buena ubicación Y falta media hora Acaba de empezar Son guardia irlandesa Ah irlandesa Ah como se llama El instrumento ese que toca La gaita ¿no? Y acá van a entrar Al palacio Bueno acá les dejo Un tip Si van a poner Del lado de la fuente No van a ver nada El cambio de guardia Dentro del palacio Dentro del palacio Mujeres Kazan Abas nos preguntábamos si todos los días tocan la misma música no soy por ejemplo tocaba la orquesta irlandesa y esa música que estamos escuchando era la orquesta irlandesa donde podemos buscar esta playlist del cambio de guardia en spotify y en amazon prime mía perdieron la seriedad que pasaron con ametralladora y después pasaron tocando mamma mía los muchachos en batalla no sé si son muy serios bueno nuestra recomendación es que si vienen a ver el cambio de guardia tiene que ser temprano mucho antes más de las 11 y ubicarse y ubicarse al lado del palacio no de la fuente que tenemos atrás porque no van a ver nada si no les hace acordar una estación de argentina esto no sé cuál sería pero puede ser bueno esta parte me parece se parece mucho a estados unidos nos alejamos un poco del centro porque vamos a ir a donde se grabó la película nothing hill con julia el carro a ver el tío miren las casitas a ver en una tienda acá como el conurbano con todas las cosas tiradas de todo Ah, mirá lo que es esto Muy lindo Ah, las casas tienen como una entrada Para abajo también Tienen la puerta Hay casa arriba y hay casa abajo también Sí, sí, eso estábamos señalando Son todas las casas iguales Solamente que después de la película debe ser más cara, ¿no? Las zonas Pero no veo como que sean ultra wow las casas No, no, no son lujosas Pero a mí me llaman la atención Porque es la onda de acá De hecho son como muy... Todas iguales Pero sí, calculo que con la película Esta parte debe haber subido bastante precio Fíjate que tienen una puerta al lado de la otra La señora miraba y decía ¿Y esto qué están filmando? El tipo debe decir ¿Por qué están filmando mi barrio? ¿Qué tiene interesante mi barrio? A mí me estaba acostumbrado Sí, seguro Este se cansó de ponerlo de colores Y la pintó de iris ¿Qué hay? Una feria ¿Hay feria? No, me muero, feria Nunca me imaginé una feria artesanal En Londres Uy, llaveritos A veros, del teléfono Ay no, no sé qué Uy, una libra vale No, ayer pagamos 1.99 Por apurarnos Siempre nos pasa lo mismo Siempre nos pasa lo mismo Quiero 1 Una libra Ay, estos son más lindos Coloración Sí, son más lindos Uy, este está bueno ¿Esto será nuevo esta ropa? Nueva, no Tiene etiqueta Tiene etiqueta de nuevo Está buena la camioneta Como grafiteada Donuts Por 2 2 libras Ah, mirá Donuts de rellenas de Nutella Por 2 2 libras Esto es como una especie De croissant con jamón y queso 3 libras Ah, hasta verduras Un cine como de los años 80 Con la cartelera ahí Con letras Autitos Motos Ah, la reina bailando Ah, esa es la tienda de la película Exactamente Antes había una librería Cuando hicieron la película Y ahora es esta Y ahora es una tienda de ropa Digamos Ah, de fichería A ver Ahí tienen la portada de la película ¿No se habrán mudado de la tienda? No, no, se rompió Nos estafaron Esta no es la tienda de la película ¿Tenés foto de la verdadera? Ah, es otra dirección Ah, pero tiene parecida la portada, digamos Claro La fachada Como para que piensen que es esa Pero ves que es otra Hemos sido estafados en Londres ¿Qué es? Ah, cajero automático No estafo, no estafo Ah, está bien, está bueno aprovechado Está bueno, está bueno Bueno, vamos a sacar unas libras Sin tacles no... Tienes que meter la tarjeta ahí A ver si meto la de Argentina La sube Te van a hackear Te van a copiar la tarjeta No, no No, no ¿Qué tiene? Oh, vamos a... ¿Entró? Esa Llegás a retirar libras y me muero No te tomó el PIM No me tomó el PIM Oh, vale ¿Ves? Más que las zonas turísticas Me gusta recorrer estas partes Más residencial Sí Lo que sí es algo muy curioso de acá De este barrio O un poco de Londres Sí En general de Londres Es que muchos fuman marihuana Y pasan por el lado tuyo Y te tiran todo el humo Sí, y te drogas con el humo Prácticamente Ah, me gustó eso No, eso me recuerda también a Estados Unidos Encontramos un baño inteligente Acá en este mismo barrio Estábamos recorriendo la feria Y vamos a ver si podemos entrar A ver Baño Hasta para discapacitado No se puede fumar Presione el botón para entrar Ah, a ver Ah, no, mirá Ahí va Sí A ver Un olor importante No hay papel higiénico Dinodoro normal Uy, se cierra la puerta Y ahora ¿Cómo abro? Uy, me quedé cerrado La puerta se abre automáticamente después de 20 minutos ¿Cómo abro esto? Ah, press To exit Ahí va Eso Ah, llegamos a la verdadera Esta es Para lo Es que yo no la vi la película La película se trata de que ella es muy famosa Como una persona reconocida Se separa Como le mete los cuernos De siempre lo mismo El cuerno nosotros a ella Y no ella a nosotros Pero no importa Otro tema Ella Se separe Como que entra en una angustia Que no quiere hablar con periodistas Y en un momento Que quiere leerse un libro Se lee un libro Y hace Viene a esta librería Viene a esta librería Y como no sea el actor principal Claro Y por eso es tan famosa esta tienda Claro, hubo muchas escenas acá Dale, dale Voy a tocar la manija Si siento que toqué la misma manija Que Jula Robert Me siento re importante, ¿no? Bueno, dale Justo te cago Me cagan todo Ay, soy Jula Robert Guau, miren esto Todas casas de colores Hay unos autos Bastante caros A ver El cartel dice que tienen que Hacer silencio los turistas Ya que las casas son privadas Y es molesto el ruido Robert, ¿95? Robert, ¿no? ¿Alta belleza, eh? ¿De qué año será esto? No sé Está buenísimo Está buenísimo Ahí tiene el modelo Mirá el interior Todo original, ¿eh? Y este barrio encima Increíble las casitas Este es como un barrio Muy típico de acá De Londres ¿No? ¿Este? Sí, muy ¿Tienen toda la correspondencia? Ah, hace rato que no abren ahí No revisan la correspondencia Estará abandonado, ¿no? Sí Y algunos están como descuidados Este está abandonado Bueno, y ahora estamos a dos cuadras Del Abbey Road Que es la famosa calle Del disco de Los Beatles ¿Y todas estas casas de millonarios De haber sido por Los Beatles? ¿Será que esta zona Es como muy de millonarios Por el disco de Los Beatles? No, no sé Eso no sé Pero Información que no está chequeada Sin chequear Sí Hay mucho Mucha casa de millo Sí No está una pegada a la otra Tiene una separación Tipo de barrio privado ¿Viste? Tipo nada Y unos autos Y autos Todos Chicos Bueno, y llegamos A la Abbey Road A la famosa Calle Del disco de Los Beatles Tan famosa Es uno de los lugares Icónicos Acá en Londres Donde te podés sacar la foto Igual hay mucho tránsito Para Sí Hay Como Que Mucha gente Que Es imposible sacarte una foto Ahí Sí Igual Esperan Aunque no haya nadie O si no Los autos esperan Y uno está ahí Claro Es imposible sacarte una foto Con el tránsito ¿No? Misión imposible Porque encima No solo el tránsito Sino que hay gente Que prueba Como 50 veces Sacarse la misma foto Y hay un montón Esperando Bueno Un montón Estamos entre eso De ahí Así que Si vienen a este lugar Van a tener que tener paciencia Van a venir temprano también Me lo agradezco Que no haya ni gente Ni hijos Después de conchó Ahí vamos a intentar Sacar la foto A nosotros Ahora es nuestro intento ¿No? Para sacar la foto Hácelo que no van a cruzar Porque si no frenan Los bolos Hemos logrado Poder hacer la foto Misión cumplida 30 mil intentos Después que la gente Sea tan bondadosa Y ponen el de siempre El estudio Famoso Y al costado Del estudio Hay una tienda No se puede filmar Bueno Venimos a la estación King Cross Para ir A la plataforma 9 3 cuartos De Harry Potter Uy Está lleno de gente Para sacarse La famosa foto Esta es la fila Para sacarse La famosa foto Bueno gente La verdad No nos tomamos la foto En la plataforma 9 3 cuartos Porque hay Mucha fila de gente Y vamos a estar Mucho tiempo Lo que estuvimos averiguando Que es que Podés tomarte la foto Vos mismo Con una cámara O tu teléfono O si no También tienen Un fotógrafo especial Que te cobra Un poco caro 9 con 50 Libras Una sola foto Una locura El precio Así que Bueno Para que lo tengan En cuenta Si tienen pensado Venir Es verdad Bueno gente Este fue todo Nuestro segundo día En esta hermosa ciudad En esta hermosa ciudad De Londres Ya mañana Nos vamos a Cracovia No se olviden Suscribirse Activar la campanita Nos vemos en la próxima Bye No se olviden vayan No se olviden vayan No se olviden vayan No se olviden no Esperamos Nos vemos